Hola amigos yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal el día de hoy estamos con el Xiaomi 12T Pro y este teléfono te permite utilizar una eSIM ¿Quieres saber cómo activarlo? Pues iniciamos rápidamente con este video Así es amigos, el Xiaomi 12T Pro es un teléfono que nos permite utilizar la tecnología de eSIM eso significa que no necesitamos de un chip de un SIM físico sino que va a activarse automáticamente con nuestro teléfono eso significa que nos da más seguridad en el teléfono que estamos utilizando de esa manera si por ahora alguien sustrae tu teléfono, alguien hurta tu teléfono, alguien roba tu teléfono de esa manera no lo van a poder cambiar el chip ya que esta tecnología de eSIM te permite tener un chip, un SIM de manera virtual dentro del teléfono así que nadie lo va a poder sacar Ahora ¿Cómo podemos activar esta función en nuestro teléfono? es bastante sencillo, solamente vamos a tener que ir a configuración una vez que estamos allí vamos a deslizar hacia donde dice tarjeta SIM y redes móviles una vez que estamos ahí deslizamos casi al último y ahí vamos a encontrar la opción que nos dice usar eSIM solamente tenemos que activarla, una vez que lo activamos nos va a salir un anuncio en el cual dice que cuando nosotros activemos la eSIM nuestro chip 2 o nuestro SIM 2 físico va a dejar de funcionar ¿Qué significa esto? pues como todos sabemos nuestros teléfonos tienen una bandeja con dos chips con dos SIM al momento de nosotros utilizar la eSIM la bandeja número 2, el chip número 2, el SIM número 2 va a dejar de funcionar así que si nosotros tenemos dos SIMs utilizando nuestro teléfono el número 2, el segundo dejaría de funcionar esto es una advertencia que debemos de saberlo si es que queremos utilizar nuestra eSIM si es que nosotros lo queremos activar de todas maneras le vamos a dar ahí en aceptar cuando le aceptemos por ahí demora unos 2-3 segundos en cargar esta función y ya la tenemos hábil para nuestros teléfonos, en este caso Xiaomi 12T Pro y una vez que está activado en la parte inferior nos va a salir un nuevo menú que dice administrar eSIM solamente ingresamos allí y desde esa manera vamos a poder nosotros contratar planes y también activar nuestra eSIM ¿De qué manera? en la primera opción nos sale añadir plan móvil y cuando nosotros activamos esa función nos va a abrir un lector de código QR ya que es así como se activa las eSIM, solamente nos van a dar un código QR nosotros ponemos el teléfono y listo, de esa manera vamos a tener esta función activa ahora también nos aparece una segunda opción que dice descubrir los planes móviles cuando nosotros ingresamos allí lo que va a hacer el teléfono es tratar de ver qué planes móviles tiene nuestra operadora de esa manera va a empezar a buscar en la red si es que nos sale algún plan en el caso mío como ustedes pueden ver me sale que no se encontraron planes móviles ¿Por qué? porque no está activo desafortunadamente aquí en mi país, en Perú, no está disponible la eSIM para todos los teléfonos de todas maneras los teléfonos también deben de contar con esta tecnología yo estoy en estos momentos en la operadora de Claro y voy a ingresar juntamente con ustedes, ahí lo van a poder ver a Claro para poder descubrir qué teléfonos están hábiles para utilizar la tecnología de eSIM allí en la página nos aparece sistemas operativos de iOS, de Android y de HarmonyOS eso significa que todos los sistemas operativos están funcionando para la eSIM sin embargo en iOS solamente tenemos activo esta función desde los iPhone 12 hasta los iPhone 14 así que si tienes un iPhone 11 no vas a poder utilizar la eSIM luego en Android aquí viene una decepción chicos desafortunadamente sólo está disponible para los teléfonos de Samsung solamente los teléfonos de Samsung pueden activar esta función aquí en Perú y ahí ustedes pueden ver están desde el Galaxy S20 hasta un Galaxy Flip 4 eso significa que teléfonos que estén dentro de este rango o los que aparecen solamente en la lista de Claro son los que pueden utilizar esta tecnología de eSIM y si nos vamos a los de HarmonyOS solamente está disponible el Huawei P40 Pro eso significa que si tienen otro no está funcionando y desafortunadamente como acabamos de ver en la página web de Claro en los teléfonos de Xiaomi no está disponible esta función a pesar que el teléfono sí tenga esta opción así que esperemos que pronto este número de dispositivos se amplíe y no esté sólo disponible en Android sólo para Samsung sino que también a más teléfonos como en el caso de la mayoría de nosotros en los Xiaomi 12T o 12T Pro y cuéntame, ¿tu teléfono tiene esta función? déjamelo aquí en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado y nos vemos en la próxima recuerda, soy Fersabala, chao, chao